Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco Bueno, 58, como decíamos, los minutos que ya pasan de las 10 de la mañana Tiempo de deportes, la previa de la jornada Como cada viernes con el patrocinio de Multiópticas Monreal Lucia Navas, ¿qué tal? Muy buenos días ¿Qué tal, Alfonso? Muy buenos días ¿Cómo estamos? Muy bien de viernes Sí, te digo, me encantan los viernes, me encantan los jueves, no sé, bien ¿Sabes qué me gusta a mí? ¿Cuál? Los lunes Seguro Ya queda menos para el lunes Anda, por favor, venga Coge la puerta y vete Al final de semana me aburro ¿Qué te aburro el final de semana? Me aburro el final de semana Llámame raro ¿Raro? Raro Literal, nada, es broma Me gusta bastante el fin, se puede dormir más No hace falta levantarse a las 6 y media de la mañana, etcétera, etcétera O sea que... I like it, el fin de semana Se van a hacer cositas Y más un fin de semana como este, que tenemos el Mercado Medieval Que tenemos la Feria del Disco Que tenemos la subida al Castillo Además de lo cual hemos habido hablado y un montón de cosas O sea que el fin de mola Y tenemos como no podía ser de otra forma también A nuestros equipos en competición oficial Tanto el Club Deportivo Numancia como el Grupo Herce Como el Balomano Soria ¿Por dónde quieres que empecemos? ¿Por el Grupo Herce que igual es lo más actual o de actualidad? Venga, he hecho Venga, guay Pues cuéntame Pues el Grupo Herce debutaba ayer en la Challenge Cup Tercera máxima competición europea Lo hacía antes Cisneros-Tenerife En Santa Cruz En Santa Cruz de Tenerife Primer partido de esta eliminatoria A dos partidos que jugaban fuera El próximo será el miércoles en Los Pajaritos A las 7 y media de la tarde Y bueno, pues se estrenaban con derrota En esta competición europea Caían por tres sets a uno Bueno, al final vimos más regularidad Que en el partido ante San Roque En el primer partido de liga Como hemos venido contando esta semana Y decía Alberto que en este encuentro Podía haber cierta similitud con el anterior Aunque sean competiciones distintas Salvando las distancias Y lógicamente rivales distintos también Pero bueno, esta es la valoración que hacía El entrenador Celeste, Alberto Oribió Después del primer set Bueno, se indicaba que estábamos en un buen nivel Pero bueno, es verdad que cuando ellos empezaron a apretar Nosotros no supimos No supimos responder Y la verdad que De nuevo fueron mejores que nosotros Y de ahí la victoria De Cisneros ayer En definitiva creo que Todavía nos falta rendimiento Si queremos ganar este tipo de partidos fuera de casa Se adelantaban los sorianos en el primer set Pero luego ya es verdad que Pues bueno, Cisneros entró en el partido Y no pudieron aguantar esa regularidad En esos buenos minutos Y terminaba cayendo el partido Del lado de Cisneros Decía Alberto Toribio El entrenador Que fue una cuestión de confianza De saber mantener Y sobre todo de que Tienen la sensación de que les falta tiempo Para ganar esa compenetración Entre todos los jugadores Recordamos que ha sido un año Con salidas importantes Y que aunque llevan ya Un mes y medio O dos meses Trabajando todos Pues bueno, sigue faltando Al final esa compenetración Y de entenderse en el juego En una plantilla Con jugadores que han salido Y que llevaban tantas temporadas Pues bueno, es complicado Volver a conseguirlo Y que sobre todo Esa cuestión de confianza Cuando a lo mejor El otro equipo Planta cara En determinado momento del partido Y empieza a dar la vuelta Pues bueno Es cuestión de seguir trabajando Y de seguir la línea Es decir De continuar el proceso Eso Que tampoco pasa nada Lo que sí le hemos preguntado Es qué balance saca Qué conclusiones positivas Saca de ese encuentro Que al final parece siempre Que nos quedamos con lo negativo Con que han perdido Un partido de Liga Un partido de Grupa Pero bueno Lo dicho Que hay que confiar en el proceso Como se suele decir Hay tiempo Y este fin de semana Se juega Se juega en Soria Domingo a las 12 Efectivamente Luego lo contaremos Lo que ya no sé Es si palmamos contra Teruel ¿Qué puede pasar? Bueno, pues eso ya será Cuestión de ver qué pasa A partir del domingo De momento lo positivo De este partido Que saca Alberto Toribio Que salieron centrados En esos primeros minutos Empezaron dominando En el saque Es verdad Que hizo muy buen parcial Adriano Laya Con los saques En los primeros minutos Del partido De hecho Cisneros Tuve muchos problemas En la recepción Y bueno Pues los canarios Lo solventaron Y se metieron en el partido Como venimos contando Decías tú Veremos qué pasa A partir de ese domingo Lo veremos Después del partido Con Teruel Pero de momento Este es el mensaje Del entrenador También lo que Quiere transmitir A su plantilla Y a sus jugadores Estamos en el proceso Y hay que tener paciencia Ahora es fundamental Que tengamos todos Paciencia y confianza En lo que hacemos Eso es lo que Es lo que toca En estos momentos Subirse a la ola Cuando todo va bien Es muy sencillo Ahora hay que reparar Y hay que tener hacia adelante Y hay que mejorar Bueno ahí hay que dejar claro También alberto Otorio Algunos de los mensajes El primero es el de la paciencia Y el segundo Lo de que subirse a la ola Cuando el equipo va bien Pues que es mucho más fácil Es verdad Y al final El estar jugando siempre A tu máximo nivel Y sobre el límite Tampoco Por eso sabemos Que en el trabajo Y en todos los aspectos De la vida Fácil y no es Así que pues bueno Entonces como decíamos Partido el domingo Segundo de la Superliga Masculina Contra Teruel En los pajaritos Domingo a las 12 De la mañana Que toca ahora Pues bueno Hacer un poco de borrón Y cuenta nueva Con lo que ha pasado Con lo que pasó ayer Decía Alberto Que no pueden permitirse El lujo De tener tiempo Para seguir Pensando en esto Que hay que pensar En un nuevo partido Y así es como considerado Como valora El técnico celeste Ese encuentro contra Teruel Es un partido Importantísimo Para conseguir Nuestro primer objetivo Nuestro primer objetivo Es clasificarnos Para la Copa del Rey En la primera vuelta Este es el objetivo Que tenemos delante En estos momentos Y bueno Me parece que es un partido Importante Para lograr ese objetivo Bueno pues Espezantes de ese partido Y de la reacción Del grupo Herce Riodoro Soria Este domingo En Teruel 12 de la mañana Pabellón Polideportivo De Los Pajaritos Nos veremos a ver Si una victoria La verdad que vendría Vendría muy bien Que muy bien Efectivamente Tras estas dos Aunque son de diferentes Competiciones Etcétera Pero bueno Una victoria La verdad que en cualquier caso Por eso que nos vendría Y además en casa Y además en casa Que es verdad que el año pasado En fase regular de Superliga No perdieron ningún partido Los Pajaritos Fue un auténtico fortín Con lo cual Pues bueno Supongo que vendría muy bien Al equipo Y veremos como la afronta También en la cancha propia En la que ya se ha medido Teruel Esta pretemporada Así que bueno Veremos a ver Veremos a ver Eso por un lado ¿Algo más del Grupo FC? En principio no Perfecto Cambiamos de balón ¿A cual quieres que nos vayamos? ¿Al de Balomano? Venga Venga pues al de Balomano Balomano juega Este fin de semana también Competición en ciudad Cuarto partido ¿verdad? Si no me equivoco Usted hablando de memoria Cuarto partido Sí Llevan tres victorias De tres posibles Exacto Son seis puntos Igualado con Oviedo Y con Zamora Ajá Y pues bueno Cuarto partido Primer desplazamiento Viajan por primera vez A Tierras Asturianas Al Principado de Asturias También a Oviedo Para medirse en este caso A Betusta Que es otro rival conocido ya También de la pasada temporada Del Balomano Soria Juegan el sábado A las cinco y media Sábado cinco y media Eso es En el Polideportivo Florida Arena Así que veremos Si siguen consolidando Esas primeras victorias iniciales Ojalá que sí Si siguen sumando puntos Para la clasificación Y pendientes también De esos otros dos rivales Con los que comparten puntos Eso Así que pues bueno A ver qué hacen Estaremos pendientes Oriel Castellanao Que están consiguiendo Que se vea Lo que ellos quieren O sea que eso es importante Eso es importantísimo Transcurridas efectivamente Cuatro jornadas Como van a pasar Toda la suerte también Para el Balomano Soria Sábado cinco de la tarde En este caso Cinco y media Cinco y media Perdón Así que habrá que verlo En este caso en Oviedo Quien también juega en Soria Es el Club Deportivo Nuance Lo hace el domingo A partir de las cuatro y media Ah bueno Ah pues se ve que se subo La música Ah no Pues mira He hecho una mezcla Entre qué hago Subo la música Porque la intención Que tenía era poner otra Diferente Para cuando hablásemos De fútbol Pero bueno Me he quedado ahí Vale vale Pues venga ahí Que yo hablo Cambia la canción Un poco a medias de todo Ya pero la peli de esto Es que me viene a mí aquí La rapidez de DJ Nula por cierto Porque tengo que ir buscando A la vez Porque no sé qué poner Pero bueno Ahora se me ocurrirá algo Que da igual Que en cualquier caso Que el Nuance Que juega el domingo A las cuatro y media De la tarde A las cuatro y media De la tarde En Los Pajaritos Lo hace ante Langreo Que visitan aquí El estadio Rojillo Y oye Luego le preguntaremos A Hitor Calle Qué le parece El Sporting de Gijón Como rival Para esa primera eliminatoria De la Copa del Rey Exacto A eso iba Tenemos rueda de prensa A partir de las doce y media Una menos cuarto Así que a ver Qué relación hace De este clásico Que ya es un viejo conocido Del Sporting De Los Pajaritos En Copa del Rey Madre me hemos jugado Yo creo que lo menos Cinco veces Tres victorias Para los Asturianos Dos para los de Soria En Copa del Rey Una de ellas La mítica Copa del Rey En la cual se dio a conocer El Club Deportivo Numancia Cuando el Sporting Estaba en primera división Y en la que acabamos jugando Ya por el año Pua, noventa y tantos No me acuerdo Yo era pequeñín Muy pequeñín Y acabamos jugando Contra el Fútbol Club Barcelona La Copa que nos dio A conocer A conocer Al Club Deportivo Numancia Bueno pues Ahora nuevo partido Frente al Sporting De Gijón En Copa del Rey Pero antes de eso Pues este domingo Jugamos a las cuatro y media Contra el Langreo Efectivamente Cuatro y media Contra el Langreo Supongo que buscará El Numancia Seguirá sumando De tres en tres Veremos también El esquema Con el que sale Aitor Calle Para adivinarlo Para este partido Yo ya Sí, yo ya paso de Adivinarlo Porque No, no, ni yo O sea Lo de intentar adivinar El once Es complicado Es complicado Yo lo que estoy seguro Es que va a jugar Yoni por ejemplo Creo que Va a jugar Yoni Dieste Creo que van a jugar Los dos O sea que Cien por cien Cien por cien En noventa y seis Me dicen por ahí Que fue lo de la Copa Así que Pues eso Visita del Langreo Octavo clasificado Con nueve puntos Junto con Bergantino Rayo Cantabria El Coruso Así que Bueno Numancia Seguirá ahí Arriba Líder invicto Dieciséis puntos De dieciocho posibles Muy bien La jornada número siete La siete es la que se va a disputar La siete es la que se va a disputar Y por detrás Real Áviles Y Real Ávila Con trece puntos Ambos Después Pontevedra Y Marino del Banco Con diez Cosas importantes Es que estamos a siete del playoff Igual hay alguno de los que me oye Que luego dicen No quiero hablar nada De a cuántos estamos del playoff No quiero oírlo Bueno pues así te estamos del playoff Que creo que también es importante El decirlo y el recordarlo Así que Partido que podéis escuchar también Por cierto aquí En la sintonía de Vive Radio Soria Con Guillermo Con José Antonio Y nada más Así que el lunes contaremos A ver qué es lo que da de sí Efectivamente Esperemos que sea mucho Y que estemos contando Tres puntos más Ojalá Venga ¿Qué me dices? Uno de tres Cero de tres Dos de tres Tres de tres Yo te vuelvo a decir Que tres de tres Pero me vas a decir Todos los viernes Tres de tres Por supuesto Salvo que se ponga la cosa Muy chunga Con alguno de los equipos Pero es que eso Lo estás diciendo con O sea Lo dices con el corazón No No Lo dices de verdad ¿Crees que va a ser Un fin de tres de tres? Creo que sí Bueno yo te digo Que va a ser un fin de Uno de tres ¿Uno de tres? Sí ¿Y vas a despegar quién? No Vale Pero te digo que va a ser Fin de uno de tres Bueno pues el lunes El lunes Lo ha dado Saldremos de dudas Vale yo mantengo Mi tres de tres De momento Vale tú tres de tres Y uno de tres Y te digo que la subí al castillo Y la gana un soriano Venga De apellido De apellido Valdenebro Y de nombre Rubén Eso te lo apoyo Y te lo compro Así que está por cierto Esta tarde en la previa ¿No? Está A partir de las cuatro De la tarde Repasamos Cómo llegan Nuestros conjuntos sorianos Y nuestros deportistas A sus citas Del fin de semana Un poco lo que hemos hecho Un poquito más ampliado Eso Con imágenes Con imágenes Con imágenes Hablaremos con el rey Valmán Soria Con un rey Castellanao Escucharemos lo que ha dicho Aitor Calle En rueda de prensa Sobre el partido De esta semana Sobre ese rival De la primera eliminatoria De la Copa del Rey También con Alberto Toribio Entrenador del grupo Eze Soria Y como decías Con Jesús Valdenebro Para ampliar un poquito más Aunque tú ya lo has tenido Por aquí esta mañana Queremos hablar también En la Ocho Soria De esa subida al castillo Cita Yo creo que una de las Que nos deja Imágenes más espectaculares A lo largo del año Aquí en En Soria Capital Es Veinticinco años Es una pasada Veinticinco años Llevan celebrándose Y yo he ido Los veinticinco no Porque cuando estaba estudiando En Segovia Pues igual alguna vez No podía venir Pero muchos, muchos, muchos años He ido a ver la subida al castillo Que me gusta mucho Y además Jesús es muy majete Me ha invitado a acotar Al circuito ¿Sí? ¿Vas a ir? Para ir a correr Ay madre O sea que A dar unas vueltas Con el coche Me ha dicho Me ha dicho Avísame Que te saco el seguro Y te vienes Digo Pues mira Oye Bueno es saberlo Me ha dado oportunidad De correr en un circuito Que no eso Y a mí que me gusta Pues mira Igual me animo Dame un reportaje Ya te lo contaré Ya te lo contaré Nos parece bien Nos va a dar un reportaje De los tuyos Para la jornada Efectivamente De esos míos De los reportajes random Podemos decir En fin ¿Alguna cosía más? No Que el lunes te cuento Lo que he pescado En la feria del disco Y el vinilo Que seguro que algo pesco Luego voy a acercar ¿Alguna idea? ¿Llevas alguna idea en mente? O lo que surja Lo que surja Y después me iré al mercado medieval Y ya terminaré de hacer La ruta La ruta Y listo Y el desconchone la cuenta Pero bueno sí Así que No, no voy sin ideas Voy a lo que me llame la atención Esto es como los libros Ya me contras eso Guiarme por el que me dé así Como Buenas vibras Que se suele decir ahora Como el que me llame la atención Y diga Este, cómprame Pues eso Eso está bien Ya me contarás A ver qué tal Y que has hecho el fin de Iván Ya me ha dicho que se piraba por ahí O sea que Ya me contarás a ver qué tal Y Lo que te has comprado ¿Quieres canción de despedida? Venga No, la que tú me digas Ah, te la tengo que pedir Si quieres, vamos Si no pongo yo cualquier cosa de las mías Que no es que te guste Me imagino especialmente Porque es Por Música rara No sé No es música rara ¿Esto? No sé Luego siempre pongo lo mismo No, no, no A mí I like it A ver, el otro día hay que decir Con lo de Year of Silvia and Celebration Que me lo pasé muy bien Aunque luego no ha habido Year of Silvia and Celebration Pero me río bastante Bueno, bueno Espérate que queda la vuelta El miércoles en los pajaritos A la vuelta El miércoles en los pajaritos El miércoles la volveremos Bueno, no, no A ver si hago mala suerte Mientras hablo contigo Yo también Pero Venga, me pones Green Day ¿Cómo? Green Day Green Day ¿Pero eso será animado o qué? No Sí Ah, vale Ah, Green Day, vale Qué canción Claro Espera Basket Case Ah, que estabas Con la preescucha ahí ¿Cómo? Basket Case Ah, vale, guay La tengo por aquí Perfecto ¿Sabes que ahora viene DJ Nois Y vamos a hablar con dos paisanos tuyos? ¿Ah, sí? ¿Con quién? Sí Álex y Giro ¿Quién son? Pues ya, me he imaginado que no los conocías Eh, dos DJs ¿De Zaragoza? De Zaragoza, sí ¿Me voy a decir de Villalvaro? De Villalvaro, no De Zaragoza, Zaragoza En Villalvaro no tenemos mucha gente Pero no tenemos DJs No, no, no De Zaragoza Venga, dale Venga, le doy Y... Ah, vale Bien Si es que sabes qué me pasa con esta canción Creo que te lo dije lo todavía Además Que sé cuál es la canción Me mola la canción Pero luego No me acuerdo No, porque te piensas que estaba yo con el móvil aquí en Spotify Escuchando a ver si era o no Porque luego te pido la que no son Como con los Dire Straits Que te vas a... Aquel día estuvo gachoso Buscando la canción En fin, Luciana Que pasos Tengo un fin de semana Hasta el lunes Chao Chao Sometimes I give myself the creeps Sometimes my mind plays streaks on me It all keeps setting up I think I'm cracking up And am I just paranoid Am I just sad? I went to a shrink To analize my dreams She says it's like a sex that's bringing me down I went to a whore It's in my life so poor Choke with my wife But it's bringing her down Sometimes I give myself the creeps Sometimes my mind plays streaks on me It all keeps setting up And I think I'm cracking up Am I just paranoid Yeah 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 Grasp into control So I better hold on Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz